Ya estamos en la recta final de las obras de ordenamiento de las playas del Country y Sabanilla. Aquí encontrarán una playa ordenada, amigable con el medio ambiente, con puntos de servicio, plazas de comida, kioscos, carpas más adelante, senderos peatonales, canchas de tenis, voleibol y fútbol playa, baños, parqueaderos alejados de los usuarios de las playas y todo diseñado con accesibilidad universal para que las personas con discapacidad se sientan incluidas. El proyecto incluye la construcción de nuevas y modernas cocinas en esta parte de atrás que fortalecerán la gastronomía local, mejorando los servicios de las comidas, bebidas y coctelerías para que los visitantes tengan la mejor experiencia. En otras palabras, estas playas se convertirán en el sitio ideal para quienes busquen sol y mar. Los caseteros en los actuales momentos están muy satisfechos con todo el proyecto como tal. Les gusta todo lo que tiene que ver la organización, los cursos de adiestramiento que se les ha dado para atención al cliente. En estos momentos ellos ven con satisfacción cómo están los kioscos y que ellos fueron pieza clave para el cambio que se generó en el proyecto. Me siento muy orgulloso de ser parte de este proyecto, primeramente porque la gobernación me otorgó el beneficio de estudiar y ahora me siento agradecido y orgulloso porque estoy retribuyendo el favor que me han entregado y estamos aquí trabajando en esta obra. No, me siento muy feliz de estar en este proyecto que va a hacer beneficio como para los caseteros, como para nosotros los turistas cuando vengamos a pasar un día agradable en playa y ver esta organización tan bonita que estamos construyendo para todos nosotros y para el turismo de afuera también. Desde Puerto Colombia, playas para las hijas.